Amén, gracias Rey, gloria a Dios, la cura me da Rey. Gracias te doy Jesucristo por lo que me has dado. Gracias Rey. Gracias te doy Jesucristo por todo tu amor. Gracias Rey, gloria a Dios. Gracias Rey, gloria a Dios. Gracias Rey, gloria a Dios. Dios me amó Para la ciudad del poder Por la eternidad Se levantaron gloriosos En la energía Amén. 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 en aquel día siete daños de la iglesia del Señor pronto su amada sea de la tierra y el Espíritu Santo también se va a ser yo dirán aquel día Señor me recamo y salamos en fe en tu nombre Señor todo ha sido adecuado desde que damos donde están los alegros que han sido adecuado y salamos en fe 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 por este día maravilloso que nos ha dado aunque ha sido frío para toda esta parte de Santiago pero nosotros estamos contentos y agradecidos de que tu palabra está creciendo en nuestra alma Padre y tu palabra está siendo prosperada Señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza y ahora permítanos entrar en ella Señor y tu gracia sea bendiciéndola te lo pedimos por tu palabra y por tu amor en el dulce nombre del Señor Jesús Amén Amén vamos a abrir en mano Génesis 1 26 vamos a continuar con el mensajito que hemos estado mirando la escogencia de Dios y el domingo vamos a tener aquí a nuestro hermano pastor Miguel Figueroa predicando así que Dios le bendiga mi hermano Génesis capítulo 1 verso 26 dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señores en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó dice varón y hembra lo creó Señor Señor te amamos te bendecimos te damos las gracias por esta bienaventuranza Padre que antes sin saber lo que éramos fuimos creados por ti Padre y también Padre a cada hijo tuyo tú le creaste su hembra su mujer Señor te damos las gracias porque en tu predestinación estamos ahí contigo desde antes que este mundo fuese mundo nos sentimos agradecidos porque hoy día podemos decirte gracias Señor porque yo no te he escogido ni yo tampoco he escogido la iglesia sino que tú me la escogiste Señor y estamos agradecidos y estamos contentos Padre porque sabiendo que el lugar que tú nos has escogido en ese lugar tú nos vas a bendecir y nos vas a dar lo que tenemos necesidad Padre te amamos y te bendecimos y oramos por cada creyente aquí en el país Señor que estuyan conectados oramos para que tu palabra sea prosperada en sus vidas y para que ellos vean que nada pueden hacer si tú no lo haces Señor los lugares Señor que están congregando o están conectados oramos para que tu sanidad también si hubiera algún enfermo tú seas sanándose y nosotros ahora lo encomendaremos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén tomamos asiento mi hermano y esperamos que Dios en esta tarde Dios nos sea ayudándonos bendiciéndonos aunque ya sabemos que el hecho de estar aquí ya hay una bendición Amén rogando rogando deseando que Dios nos revele su palabra Amén recuerde que la revelación no la tiene un hombre la tiene Dios Amén puede que hoy día hemos repetido quizás por seis o cuatro o cinco reuniones esta palabra según se escogió en él ante la fundación del mundo y puede que la otra reunión no le sea revelado y sea revelado hoy día Amén la revelación no la da un hombre la da Dios mi hermano Amén y también la da cuando usted viene deseando algo Amén viene pidiendo algo Amén y nosotros tenemos que venir deseando Amén y deseando y agradecido porque Dios nos escogió Amén aquí en el libro Efesios paralelo con Josué y usted cuando lee el libro de Josué y lee el libro de Efesios son muy paralelos en cuanto a la similitud como viene escribiendo la profecía viene escribiendo la 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 abundancia de Dios hablando del pueblo y hablando a nosotros entonces su siervo dice ¿cuándo no se escogió Dios? pero me gustó esta expresión dice ¿cuándo lo escogió a Dios a usted? a ustedes que tienen el Espíritu Santo Amén porque todo creyente que ha sido escogido porque viene con el Espíritu Santo recuerde que vimos la Biblia y vimos aquí la Escritura y dice dice el verso 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza así que si fuimos creados por Dios predestinados por Dios traíamos su Espíritu Amén Amén aunque nos quede chico grande el poncho pero fuimos creados por Dios ahora nuestra vida se desordenó se desordenó aquí en la tierra hicimos cosas que no diéramos la hecha pero la hicimos en un tiempo que no estábamos en nuestra mente estamos no estamos mi hermano no sabíamos lo que éramos Amén y cuando Dios nos reveló su palabra nos dimos cuenta lo que éramos nos sacó de nuestra amnesia y ahora podemos darnos cuenta ah hay algo sentir había algo que lo veía que era así claro ese sentir que está adentro concordó con la palabra Amén pues un hombre predicarnos un hombre nos puede hablar la palabra pero hay algo que tiene que concordar ahí adentro con el que Dios predestinó entonces me gustó esta expresión cuando los escogió Dios a ustedes que tienen el Espíritu Santo cuando los escogió Él antes de la fundación del mundo de la fundación del mundo Él los escogió Amén así que usted esta tarde aquí no está porque quiera venir usted aquí esta tarde está porque Dios lo escogió mi hermano Amén y envió a Jesús para que Él pudiera hacer la propiciación de sus pecados para llamarlo a reconciliación porque la Biblia dice toda alma que peca morirá entonces estos hijos que Él había creado había manifestado antes de venir en un cuerpo de carne como el que estamos aquí habíamos pecado pecamos quizás con el abuelo con el tatarabuelo y pecamos viniendo por nuestros padres pero ahora Dios nos salió al encuentro la palabra y ahora la palabra hace algo nos vuelve en sí mi hermano y nos damos cuenta que no somos creación de papá ni de mamá éramos creación de Dios amén así que todo lo que el mundo colocó en nuestra vida Dios lo va a sacarlo cuánto lo creen esta tarde y creen esta tarde que ya han sido llenos con el Espíritu Santo amén tiene que usted creerlo para que Dios lo confirme usted tiene que creer que Dios lo llenó amén usted tiene que creer que Dios lo creó amén usted tiene que creer esta tarde que Dios lo predestinó amén no tiene nada que ver con este cuerpo de acá afuera ahora lo que tiene que ver es que Dios me predestinó amén amén y ahora usted en su mente cabal puede decirle Señor tú me creaste tú me formaste tú me trajiste entonces saca todo lo malo tiene usted deseo ahora porque usted antes antes cuando pecó cuando falló se sentía mal y lo hizo de todas maneras amén quizás maldijo alguien le pegó alguien quizás hizo cosas que no debía haber hecho pero no se sentía bien amén es porque había algo de Dios alento amén usted no quería hacerlo pero lo hacía pero hoy día no lo hace porque Dios lo volvió en sí amén amén y es por eso que nosotros le damos gracias al Dios de la gloria porque hoy día Dios nos está volviendo en sí nos está sacando de nuestro periodo de amnesia y nos estamos encontrando con el que nos predestinó amén así que al creyente no hay que sacarle un amén nacerá el amén de adentro ¿me entiende lo que acabo de decirle? a usted a un escogido predestinado no hay que decirle que diga amén y gloria a Dios no mi hermano que se saque la mano a los bolsillos ni para qué decirle nada él sale de adentro la palabra lo aviva amén está la palabra adentro cuando la palabra sale lo aviva se ha fijado usted que muchas veces nosotros estamos decaídos a veces nos levantamos con la maña en la mañana con el cuerpo cortado yo hace este último tiempo me he estado levantando despertando muchas veces con mi cabeza loca para todos lados y uno se pone a orar se pone a aclamar y luego va y lee una porción de la palabra y se siente rejuvenecido y la palabra lo aviva amén puede estar muy apagado pero la palabra le da fuerza usted va a orar y quizá el hermano por el tiempo de su trabajo puede orar cinco minutos y luego lee una porción de la biblia y ya no se siente desconfortado y aunque el diablo diga algo pero el diablo ya ore tiene aunque es poquito pero tiene algo con que defenderse amén pero el que no ora y el que no lee que arma tiene para defenderse nuestra defensa está aquí en la palabra amén el diablo siempre va a buscar la parte débil la parte floja suya y ahí le va a darle amén amén ven de la fundación él los escogió y envió a Jesús para que él pueda hacer la propización de sus pecados para llamarlos a reconciliación a él mismo al amor o desearía que tuviéramos solo unos cuantos minutos amén antes de que vayamos más adelante permítame ir atrás a Génesis 1.26 lo voy a continuar el miércoles cuando Dios hizo al hombre y antes de que él hiciera al hombre él se llamó a sí mismo él E-L él L-L-H Ela Elohim la palabra significa en hebreo el auto existente amén el solo nada existía antes que él él era él era toda la existencia que había el auto existente él Ela Elohim significa el todo suficiente omnipotente todopoderoso auto existente amén 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 en ese Dios estamos creyendo pero en Génesis 2 cuando él hizo al hombre él dijo yo soy I-H I-A-H-U o J-B o J-H-B-U o dice perdón J-B-H-U Jehová que significaba yo soy el todo existente quien he creado algo tomado de mí mismo para que sea hijo mío amén fue lo que fuimos prestinados en él amén en el auto existente que él pudo crear algo mayor que lo que él era amén en el auto existente dice que él que él he creado algo tomado de mí mismo para que sea hijo mío o un pequeñito temporal o aficionado mío gloria gloria porque él le dio al hombre significa que él le dio al hombre que fuera un Dios aficionado amén en otro mensaje dice pequeño Mesías lo cree usted que usted pueda crear que pueda desarrollarse amén que pueda hacer una cosa la crea la hace no es usted el creador es Dios que coro coro amén amén que me quedó bien este dibujo dirá al hermano Abel no no si él es creador de Dios amén ¿no es cierto? entiéndame usted puede ser muy buen dibujante pero el creador de ese dibujo es Dios mi hermano no es usted el creador Dios le colocó esa porción por eso que en todo dirá mi hermano mire oh que me quedó bueno este pancito no hay nadie que haga este pan no si el creador no es el del pan es Dios mi hermano amén dirá mi esposo oh me quedó este arroz me quedó mejor que nunca este día no es Dios quien da todo amén amén a Dios debemos darle toda la gloria toda la alabanza amén 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 él le dio al hombre Jehová significa que él le dio al hombre que fuera un Dios aficionado porque él es padre Dios y él hizo al hombre un Dios aficionado amén y él y él hizo al hombre un Dios aficionado así que ya él ya no es auto existente él existe con su familia amén amén esto es la familia del siglo a la tierra llamada Jesucristo amén 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 gloria a Dios él ya no es no es un auto existente él existe ahora con su familia vamos a ver el último párrafo y alcanza a llegar que él es quien no alimenta gloria gloria amén él le da sustento a la familia amén amén gloria a Dios ahora el Jehová significando el que existe con su familia ahora Dios hizo al hombre para que fuera el predominante sobre toda la tierra él tenía dominio amén cuánto lo creen así porque él puede tomar un perro puede tomar un caballo puede tomar la pulga puede tomar él tenía dominio y una vez oré por mi cocina que estaba llena de de laucha nueva y vieja laucha nueva y madre vieja y salían por todos lados entonces le dije la huchita esta noche le doy una advertencia si mañana están aquí estoy obligado a matarla así que váyanse y se fueron todas el dominio no está en mí el dominio está en la palabra porque Dios no hizo un Dios aficionado lo cree de verdad pero Dios quiere que usted hable también lo vea él actuar mi hermano usted dirá ah dirá oh dirá usted que el hermano que es grande que tiene Dios que es de Dios mi hermano somos todos iguales es solamente colocar la palabra amén el hombre que se puede creer no mi hermano no es el hombre es Dios mi hermano amén entonces usted tiene que aprender también que Dios le dio dominio sobre todo amén cuánto lo cree o digan amén hermano al perro más bravo mi hermano si usted tiene esa armonía de Dios dominio sobre todo usted sabe que tiene dominio sobre ese perro bravo pero usted lo que tiene que hacer es no entrar en la bravura de él no manifestar miedo sino que tener un dominio sabiendo como tiene que llegar a él amén y la gente y la gente se asusta y le da miedo y desprende una adrenalina en el cuerpo y el perro capta y se vuelve loco no hay ni un animal que quiero que me entienda y sale estoy hablando cosas que no voy a hablar no hay ningún animal que no tenga que usted o yo con la palabra no tengamos dominio lo que nos falta es conocer a Dios y conocer lo que Dios ha hecho con nosotros amén oh Dios nos ayuda amén mi esposa quizás le da miedo a los ratones a mi me gusta verlos como corren como se mueven de aquí para allá hermano y como trabajé con ratones y los tomaba y los jalaba la bolsa de ratones y nunca tuve problemas con los ratones pero me gusta verlos como oiga usted ve ese mouse que se usa en la computación se llama ratón exactamente se mueven así los ratones así de modo amén entonces le damos gloria le damos la honra Dios te he creado a ti y a mi para que seamos pequeños mesías a ver como estamos le creerá a Dios o no le creerá a Dios él el jefe de la familia él el padre mío y suyo amén y todo lo que mi padre tiene es mi herencia va no lo creen yo estos días con lo que saqué de mi jubilación un ratito de plata abrí una cuenta de un fondo un fondo no recuerdo como se llama y yo le dije quizás nunca voy a tocar esa plata quizás esa plata va a quedar para mis hijos cuando yo me vaya entonces toda esa plata que yo tengo no me pertenece si yo me oí le queda a mis hijos mi familia mi casa mi esposa se va yo me oí esa herencia pasa a los seis hijos y toda la herencia que tiene mi padre celestial es mía amén lo voy a creerlo pueden decir amén esta mañana o sea esta noche todo lo que Dios ha creado la eternidad es mía mi hermano porque él es el jefe de nuestra familia amén oh mi hermano estamos contentos quizás usted no tenga nada pero tenemos todo amén ve ahora Dios hizo al hombre para que fuera el predominante sobre toda la tierra él tenía dominio amén por eso que usted usted puede picar la tierra plantar la tierra toma las plantas y usted sabe que esa planta le va a producir amén porque Dios lo creó a usted con un predominio amén la gente oh dice ese hermano que tiene buena mano y o o que tiene buena mano no es la buena mano nuestra amén es la buena mano de Dios yo puedo plantar una patilla fuera de tiempo en la tierra y oro y se produce y usted hay gente que planta una patilla fuera de tiempo y se le seca hay gente que mira las plantas y se secan son pájaros malos agüeros amén amén pero usted usted sabe que la tierra Dios se la dio para su dominio amén amén ¿están contentos o no están contentos? amén 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 y la tierra era el dominio del hombre eso es de escritura entonces si ese era su dominio él era Dios sobre la tierra él podía hablar y usted dice mucha gente hay arboritos que a veces nos dan frutos en la casa dice háblele para San Juan y Pedro que en junio está destinado el santo San Juan y San Pedro y háblele porque si no es no es hablarle porque la iglesia católica sacó a Pedro y a Pablo tiene como verdad los dioses no es porque el tiempo tómese al bolito y dígale yo te planté aquí te he criado te he movido la tierra te he puesto abono con el tiempo te he puesto cuantas cosas y no me dan ningún fruto yo te planté para que me diera fruto amén y si no me das fruto este año te voy a tener que cortar y va a ver que ese año ese arbolito le va a brotar fruto pero oiga no hay árbol que usted plante mi hermano que plante un creyente que no le dé fruto y si un árbol no te da fruto mi hermano y lo has plantado significa que te falta una posición tiene que tomar una posición amén 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 porque Dios los creó y nos dio algo a nosotros para que tuviera dominio sobre la tierra dominio sobre los árboles por eso es que dice usted puede conversar con su planta amén y la planta la va a estar escuchando usted no es loco cuando está conversando con la planta han descubierto que esa planta vibra cuando usted le conversa amén pues si usted tiene mala sangre por mano si vive enrabiada y enojada mire la la vida que le está dando la planta amén 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 la patea quizás amén hermano oh está plantando está pateando la creación que Dios le dio amén amén y va usted a Romano 8 y va a ver que toda la toda la tierra todos los árboles están todos gimiendo amén amén nada más por la manifestación de los hijos de Dios amén 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 el creyente tiene que tomar posición amén amén estamos contentos tiene que estar aquí bien anclado bien preparado para saber qué es y por qué está aquí en esta tierra pues si la escritura me recuerdo el salmo 1 dice que todo lo que tú hagas prosperará amén 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 cuánto lo que todo lo que todo prosperará amén tus manos porque ahí está Dios mi hermano amén gracias amén me dio gozos todavía estoy en la casa del hermano Núñez y vi a esta niña con 18 años que está terminando su cuarto medio y ella tejiendo haciendo charlina y haciendo cosas para vender para tener su dinero amén me dio gozo mi hermano ver a su hijo que tiene 20 años una cantidad de fotos trabajando con el papá en la casa en la construcción moviendo mezclas pegando ladrillos todo esforzándose amén pues hoy día hay hijos que hoy día no hacen nada en la casa amén quiénes son los culpables papá y mamá amén ay 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 amén amén ¿qué está hablando Mano Flores? papá y mamá son los culpables porque no le han de hecho ver su deber amén oh Dios nos dé fuerza y aquí estamos esta tarde predicando la palabra para que usted conozca sus deberes para que el diablo no le caliente la cabeza y usted diga el diablo mira antes me calentaba la cabeza me hacía hacer la piel de tontera pero ahora no ahora yo soy uno que Dios me escogió amén y me ha puesto como predominante sobre todo amén yo puedo hablar la palabra y está en mí amén aquí está mi esposa en un cumpleaños venía venía de donde de donde el hermano Rojas ahí hemos estado celebrando el cumpleaños y aquí esta parte estaba lloviendo hermano a full ese año y cuando miro hacia el río aquí en Refalón cuatro muchachos llevaban una niña casi arrastrando para allá y entonces yo muchas veces me encontré con esa con esa tribu del frente eran más o menos veinte treinta muchachos siempre me daban la pasada y y siento que pare que pare el hermano Rojas el vehículo y lo puedo el hermano Rojas pare el vehículo y él no quería parar párelo vuelve no me quería obedecer entonces cuando llegaba la niña hacia 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 el puente yo amigo y soltaron la muchacha y la muchacha unos dieciocho años de la niña se vino corriendo hermano y se agarró y de la uva creo que usted me entienda en esta hora usted tiene que saber donde está parado venía con mi esposa mis hijos atrás y pónganse a orar y luego me dijo no es que mi hermana me dijo ah es tu hermana pues hay que hacerse el tonto como que usted no no sabe tiene lo mejor hermano ah es que es tu hermana y el otro vino metió las manos en los bolsillos en actitud cuidado le dije yo quédate quieto voy con familia y yo con la mano ahí usted tiene que saber en un momento determinado donde está parado y los cuatro llegaron ahí al lado del auto y luego le dije a la chica yo te llevo para la casa y la chica se le abrió la puerta y se montó acá yo el mío aquí y me agarraba aquí estaba pasando a un líquido como fuerte así con con ácido y la tenía agarrada aquí en el cuerpo no me la podía soltar mi hermano y ya yo te voy a dejar no dijo quererme dejar la casa ya hermano vamos a dejar la casa hermano roja no quería ir a dejar la casa tenía miedo que le pedieran sol vámonos usted tiene que saber bien lo que va a ser en un momento terminado pero Dios no ha dado poder poder sobre todo diablo porque cuando Dios habla usted tiene que saber que Dios habla mi hermano ya está todo ya se imagina hermano esa muchachita la habrían violado quizás 20 esa noche y luego la hayan botado por arriba abajo oh Dios no de gracia Dios no ayude usted tiene que saber conocer la voz de Dios por eso que hay mucho que a veces Dios le habla y hace las cosas al revés esperan una segunda no Dios habla una y Dios nunca te va a hablar algo para hacer algo malo te va a hablar siempre para hacer algo bueno pero Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero ¿cuántos lo creen con todo su corazón? estaba predicando en el monte y había y estábamos ahí metidos en medio dos pandillas predicando mientras que le llevamos regalos cosas de la iglesia se portaron re bien cuando ya no les di nada empezaron a ir entonces un día ya quedaron poquitos seguimos predicando y se me pasó la hora hermano y no pasaba ningún vehículo ya estaba oscuro cuando veo cinco muchachos Dios me dice te van a saltar yo me quedé parado ahí con mi maletín orando el diablo Dios me decía una cosa y el diablo me decía otra vas a hacer esto y ahí me quedé no me voy los muchachos me rodearon y el más agallado me dijo él abre maletín yo le dije maletín y salió la biblia y cuando yo vio la biblia saltó con un mes hacia atrás y yo le dije pero que tienes con la biblia le dije yo y empecé a predicarle y a hablarle a los muchachos luego se volvieron los cinco adelante y ya en la albergita y me la regalaron usted tiene que saber en quien está creyendo esto no es fantasía hermano es realidad hay un dios que nos colocó para tener el dominio sobre todo y no es fantasía es realidad mi hermano y ya en medio saco de arvejas mi hermano y me la han regalado yo le dije y el próximo martes les traigo el saco y el próximo martes estuve esperando no apareció ninguno dios tiene dominio yo lo que quiero mostrarles esta tarde que dios tiene bastante dominio el asunto es que nosotros no creemos lo que somos a nosotros nos falta vivir lo que dios nos está hablando si su siervo el profeta está hablando esta escritura aquí es porque es real no es ficticia no es esta escritura no es para para otra clase de gente es para gente que lo va a vivir en un momento determinado lo va a aplicarlo y ahí va a estar dios mi hermano amén entonces el creyente el sabe que no tiene para que defenderse el creyente no tiene para que usar su astucia el creyente sabe que la mejor arma que tiene es dios usted dice la palabra o le voy a contar muchas cosas que me han sucedido en el campo porque dios es real cuántos dicen amén a eso dios es real amén ve dios hizo al hombre para que fuera el predominante sobre la tierra sobre toda la tierra él tenía dominio y la tierra era el dominio del hombre el hombre creyente ha perdido el dominio el creyente no puede ni dominar ni su propia tierra y que lo que es su propia tierra su propio cuerpo amén no puede dominar ni su propia tierra como va a dominar la tierra amén tiene que aprender a dominar esta tierra tiene que aprender que cuando él viene al corazón él toma el dominio de esta tierra y ya no hace usted lo que usted quiere ya hace lo que él quiere pues si todavía hace lo que usted quiere falta que alguien tome el dominio él es el auto existente con la familia amén oh dios no ayude yo decía hoy día en la mañana señor que les predico y luego empecé a ver y me encontré con estas citas dije yo bueno de esto está bueno amén y ojalá dios le sea ayudándoles se la estoy contando con alguna experiencia para que vean que eres real pues nosotros tenemos que estar siempre preparados mi hermano amén y la tierra era el dominio del hombre eso es escritura entonces si ese era su dominio él era Dios sobre la tierra él podía hablar y así era él podía hablar esto y así era allí está el dios que va que una vez existía en autoexistencia pero ahora existe con su familia amén cuánto lo creen ahora dios está caminando en carne amén entronado en nuestros corazones camina por la calle anda en la micro la gente no lo ve pero dios está caminando amén 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 ¿está cierto? yo lo miro bastante porque algunos como que tienen una pequeña duda dios está caminando amén y no habrá diablo que te pueda tocar amén no habrá diablo que te vaya a sacar amén entonces tienes que aprender a conocer la voz aquí y la voz acá amén oh amén tienes que aprender a conocer la voz aquí en la mente que su siervo nos enseñó y nos dijo esta aquí en la tierra de nadie y ahí se pelea la batalla y en la tierra nadie viene ahí el enemigo hasta ahí bombardea y de acá viene la defensa para decirle que estoy hablando de más pero cuánto pueden decir amén mi hermano cuánto han visto al dios del creador ahí en su corazón lanzándole la defensa y acá el diablo lo está bombardeando vemos las dos naturalezas pero un día esta naturaleza va a perder mi hermano amén 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 entonces si ese era su dominio él era Dios sobre la tierra él podía hablar y así que él podía hablar esto y así era y esta Dios Jehová el que una existía en autoexistencia pero ahora existe con su familia y sus pequeñitos con él amén tienen sus hijos allí lo tienen está contento mi hermano le da la gloria le da la honra ahora leamos un poquito más adelante y entonces tendremos que terminar dentro de muy poco según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad amén que hizo él por previo conocimiento nos vio anticipadamente sabiendo que él era un salvador auto existente no había ángeles nada solo Dios era ahora oín el auto existente nada más sino el solo pero en él había un salvador pues que lo que él iba a salvar no había nada perdido sabiendo eso entonces sabía que este gran atributo en él proyectaría algo más adelante que él podría salvar entonces cuando hizo eso por medio de previo conocimiento él miró hacia hacia abajo y vio a cada uno que lo aceptaría y entonces al hacerlo así él dijo para salvar eso la única manera en que puedo hacerlo será descender yo mismo amén será descender yo mismo amén yo mismo y ser hecho carne y poner el pecado del hombre sobre él y morir por él para que yo pueda ser el que es adorado porque él es Dios él es objeto de adoración amén amén entonces él descendió y lo puso sobre sí mismo y mientras él hizo eso él hizo de esa manera que él pueda salvarlo a ustedes quienes quieren ser salvados amén ven usted lo que quiero decir por previo conocimiento el Dios infinito que sabía todas las cosas vio al Cordero y él inmoló al Cordero antes del principio del mundo y él puso su nombre y él puso su nombre en el libro de la vida del Cordero y él vio lo engañoso de Satanás lo que él iba a hacer así que así que él puso sus nombres allí amén y él dijo que el Anticristo sería tan religioso tan bueno un individuo tan fino un hombre tan inteligente un hombre tan religioso que le engañaría a los mismos escogidos si fuera posible pero es es un imposible amén ¿sabes por qué es un imposible? porque sus nombres fueron preordenados ante la fundación del mundo por elección él lo escogió y por predestinación ellos saben a dónde van mi hermano cuando 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 Dios subió a su siervo a la a esa reunión de esos siete ángeles que venían bajando en el mensaje la señora en el tiempo del fin y dice y dice su siervo y el séptimo dice era el más justo amén y tenía un librito en la mano amén y ese librito fue entregado al octavo mensajero que estaba ahí amén amén era el octavo arriba y aquí en la tierra del séptimo amén y le entregó el librito cómetelo que va a ser dulce a tu cuadrada pero en tu bien te va a ser amada amén y dice su siervo que escondía ese librito amén dice escribía era un misterio pero dice era un misterio que nadie lo podía saberlo amén pero tiene que ser entregado un mensajero para que revelara este misterio y este misterio dice eran hombres nombres el diablo no sabía que nombres amén amén pero Dios ahí venía tu nombre mi nombre por eso que no importa donde esté mi hermano no importa que haya caído si mi nombre tu nombre venía puesto en el librito dice su siervo de todas maneras van a venir amén no importa cuán borracho sea tu hijo o tu hija de todas maneras va a venir hermano no quiero que piense mal en esta hora recuerde que nuestra familia es nuestra amén y aquí mi hermano no está toda nuestra familia el día que llegue en toda la familia este lugar se hace chico amén amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia amén imagínese usted aquí está mi hermano Jiménez como estará de contenta nuestra hermana allá en los cielos mirándonos amén de que todavía está su esposo perseverando pero están sus hijas afuera pero Dios lo va a traer yo tengo que creerlo por predestinación yo tengo que creer que el dijo crees tú y serás salvo tú y tu casa amén ahora si hay una predestinación a mí si mi nombre fue escogido mi hermano van a llegar no se desespere van a llegar amén solamente créanlo por eso que el profeta dice en otro mensaje dice cuando se pare frente a ellos dígale diablo de todas maneras son míos no tiene para qué hablarlo fuerte pero en su mente usted lo está viendo diablo de todas maneras son míos a usted nada lo va a asustarlo nada lo va a medentarlo nada lo va a poner triste sabe que su hijo está pasando por esa enfermedad sabe que Dios está lidiando con él no se desesperar porque si él ha orado y está creyendo la promesa él sabe que cualquier cosa que esté pasando con su hijo es Dios ahí nosotros nos desesperamos nos volvemos locos pero se está orando bueno ¿cuánto cree? y después estamos llorando con María Magdalena ¿cómo es la cosa? Amén tenemos que creer y un creyente se para es promesa yo en mi casa serviremos a Jehová usted está viniendo aquí a reunión no para estar sentado sino para creer mi hermano usted está aquí sentado esta tarde porque sabe que Dios lo escogió porque Dios lo predestinó y sabe que la palabra tiene que ser vivida y lo único que le pueden dar vida es usted mi hermano Dios no le está hablando de estas paredes le está hablándole a usted mi hermano no está esperando que el hermano al lado dígame no a usted le dio la palabra si el del lado no quiere decir déjelo solo mi hermano no se preocupe bendito 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 tu nombre Señor sabía usted que usted por decir amén a la palabra puede estar diciendo el Espíritu Santo porque por fe lo está creyendo ahora espera que Dios lo confirme pero por fe cree que lo tiene el diablo dice tú no lo tienes por fe lo creo dice por eso es que Dios constituyó a Abraham padre de la fe porque él creyó 25 años sin ver ni un milagro y luego luego que Dios vino y confirmó esa fe amén oh que Dios no ayude que Dios no dé gracia usted está por fe creyendo que no ha sucedido pero sabe que va a suceder amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia y él inmoló al cordero antes del principio del mundo y él puso sus nombres en el libro de la vida el cordero y él y él vio lo engañoso de satanás lo que le iba a hacer así que él puso su nombre allí ve y él dijo que el anticristo sería tan religioso tan bueno un individuo tan fino un hombre tan inteligente un hombre tan religioso que le engañaría a los mismos escogidos si fuera posible pero es imposible porque sus nombres porque sus nombres fueron preordenados ante la fundación del mundo por elección él los escogió y por destinación ellos saben a donde van amén amén nos damos cuenta ahora ya en Génesis y en Apocalipsis 17 17 y 8 que él los escogió en Cristo ante la fundación del mundo ahora permítame leer lo siguiente fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él habiéndonos predestinados amén 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 ahora quiero parar en esa palabra de predestinado ahora predestinado no dice yo escogeré al hermano Neville o yo 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 no escogeré al hermano Biler eso no es es el previo conocimiento de Dios que sabía cuál estaría correcto y cuál no estaría correcto así que por previo conocimiento Dios sabiendo lo que él iba a hacer él predestinó por su previo conocimiento hacer que todas las cosas le ayuden a bien a los que aman a Dios para que él pudiera en la edad que ha de venir reunir todas las cosas en uno el cual es Cristo Jesús amén 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 entonces Dios nos dé fuerza ¿está contento mi hermano? amén en otro mensaje la puerta dentro de la puerta dice oh si tan solo miráramos hacia atrás por encima de nuestro hombro y viéramos cuán bueno Dios ha sido con nosotros solo viéramos su bondad para el pecador viéramos que él lo ha cuidado hasta aquí viéramos que él lo ha cuidado hasta aquí estando aquí en su mente cabal mire hacia atrás quien lo ha alimentado amén mire hacia atrás quien lo ha vestido amén mire hacia atrás cuando esos frenos estaban rechinando y casi chocaba el automóvil quien lo protegió entonces quien fue en esa hora de enfermedad cuando el doctor me dio su cabeza y dijo yo no sé que más hacer pero usted está aquí en esta noche mire un poquito hacia atrás y vea que sucedió a usted cristiano solo mire alrededor y vea el mundo pecaminoso como está y saber que Dios ante la fundación del mundo lo escogió a usted por elección y puso su nombre en el libro de la vida del cordero y tocó en su corazón y usted y usted abrió y le permitió entrar cuán bueno es él mire hacia atrás mire hacia atrás mi hermano quien lo vistió quien lo cuidó quien lo permitió que no le pegaran quien le permitió que fue Dios mi hermano Dios Dios siempre nos ha cuidado Dios siempre nos ha protegido porque él nos va a cuidar como la niña de sus ojos amén amén me gustó este este verso si tan solo miráramos hacia atrás por encima de nuestro hombro y viéramos cuán bueno ha sido Dios con nosotros viene hablando de este mensaje y empieza a hablar de la puerta del corazón dice vamos a abrir en este mensaje dice vamos a abrir la primera puerta del corazón dice el orgullo no le voy a predicar sobre eso hoy día lo voy a dejar para otra vez mi hermano amén ve y luego o si tan solo miráramos hacia atrás por encima de nuestro hombro y viéramos cuán bueno Dios ha sido con nosotros amén solo viéramos su bondad para el pecador miremos quien lo ha cuidado hasta aquí estando aquí en su mente cabal mire hacia atrás quien lo ha alimentado quien lo ha vestido cuando sus frenos estaban rellinando y casi chocaba el automóvil quien lo protegió entonces quien fue en esa hora de enfermedad cuando el doctor meñó su cabeza y dijo yo no sé más que hacer pero usted está aquí en esta noche amén mire un poquito hacia atrás mi hermano y vea que sucedió a usted cristiano solo mira alrededor y vea el mundo pecaminoso como está y saber que Dios antes de la fundación de la fundación del mundo lo cogió a usted por elección y puso su nombre y puso su nombre en el libro la vida del cordero y tocó en su corazón y aquí estoy y aquí estoy la puerta y llamo amén y usted abrió y le permitió entrar cuán bueno ese a pongámonos de pie mi hermano denle gracia denle la gloria denle la honra denle la alabanza amén amén alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre te amamos te bendecimos te damos las gracias oh tú has sido tan grande padre ha sido tan bueno padre que nosotros no nos hemos dado cuenta padre pero hoy día te damos cuenta miramos hacia atrás y tú siempre estuviste a nuestro lado siempre nos cuidaste nos protegiste oh te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te alabamos te bendecimos gracias por tu escogencia padre gracias por predestinarme gracias te doy por estar aquí padre aunque no lo merecía padre pero es tu escogencia padre es tu predestinación padre tú colocaste mi nombre en el libro de la vida del cordero padre y ahora tú me aparejarás señor sacrás todo lo malo que queda en mí señor sacrás toda cosa perversa que queda padre me limpiarás y seré un hombre y seré un hombre sin mancha ni arroga oh te doy gracias te doy la honra te doy la gloria te doy la alabanza padre oh alábele alábele mi hermano oh digno eres señor aleluya amén 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 gracias 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 padre alábele mi hermano él es digno digno de gracia digno de la alabanza digno de su familia es digno de gratitud que usted sabe que Dios lo cuidó Dios lo predestinó Dios lo vistió Dios lo permitió esa enfermedad que no tenía remedio el gran sanador presente padre oh aleluya alabado sea tu nombre oh gracias 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 padre bendecido sea tu nombre gracias gracias señor aleluya gracias señor que cada hermano cada hermano que está conectado en este día sea tú bendiciéndole guardándoles que esta no es la obra de un hombre es tu obra padre aleluya no es la obra de una iglesia es tu iglesia padre somos predestinados escogidos antes de la fundación del mundo no escogiste para llevar fruto y vuestro fruto permanezca no lo hiciste para solamente un mes un año o cinco años o veinte años dar fruto y luego caer no lo hiciste por siempre padre oh aleluya aleluya porque vamos de regreso vamos de regreso al que nos creó al que nos formó al que nos cuidó al que nos predestinó oh aleluya estamos regresando a los genes de nuestro padre estamos regresando a nuestra herencia oh te damos gracias te damos la honra te damos la gloria alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre alabado señor gracias gracias te entrega este pueblo en tus manos recibelo en tu reino padre dale fuerza padre para que puedan orar dale fuerza para que puedan cantar dale fuerza para que puedan leer tu palabra para que puedan leer tu biblia padre para que puedan escuchar tu mensaje padre dale fuerza dale gracias padre que en los momentos que estén más desanimados oh dale tu fuerza padre y que sea el momento que ellos puedan orar clamar y ver al Dios real padre gracias gracias te amamos te bendecimos oh te damos la honra te damos la gloria aleluya 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 gracias 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 cantemos mi hermano y con este himno nos vamos mi hermano gozosos contentos regocijados aleluya de ver que no fue mi escogencia y no fue tu escogencia para mí aleluya aleluya levante tu mano y cante mi hermano alábele a él mi hermano gloria a Dios gracias 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 amén 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 y tu alabanza es mi santidad. Amén, amén, gracias, Padre. Y nuestro adorado construye en tu dono. Nuestro adorado construye en tu dono. Y nuestro adorado construye en tu dono. Y el Señor, y toma tu lugar. Y el Señor, y toma tu lugar. Amén, amén. Señor, dentro de un amor. Amén, amén. Amén. Amén, 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 amén. Nos confluyen tu Dios, que los enamorados confluyen tu Dios, vive el Señor en toda tu lugar, vive el Señor. Vive el Señor en toda tu lugar, vive el Señor en toda tu lugar. Aleluya, amén, amén. Amén. Abraza a tu hermano, a tu hermana. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Y la que vencí, confíes en la sal y visión. Acá en la cruz, veniste el poder, con sol y renací. Señor, yo vivo ante ti, Señor, y bríjate de fe. Señor, yo vivo ante ti, Señor, y bríjate de fe. Señor, yo vivo ante ti, Señor, y bríjate de fe. Brindaré perdón, dorar toda ofensa. Señor, yo vivo ante ti, Señor, y bríjate de fe. Señor, yo vivo ante ti, Señor, y bríjate de fe. Señor, yo vivo ante ti, Señor, y bríjate de fe. Señor, yo vivo ante ti, Señor, y bríjate de fe. Señor, yo vivo ante ti, Señor, y bríjate de fe. Señor, yo vivo ante ti, Señor, y bríjate de fe. Señor, yo vivo ante ti, Señor, y bríjate de fe. Señor, yo vivo ante ti, Señor, y bríjate de fe. Padre a mi ser, poderte agradar, en el comunión con mi Dios. Padre a mi ser, poderte agradar, en el comunión con mi Dios. Padre a mi ser, poderte agradar, en el comunión con mi Dios. Padre a mi ser, poderte agradar, en el comunión con mi Dios. Padre a mi ser, poderte agradar, en el comunión con mi Dios. Padre a mi ser, poderte agradar, en el comunión con mi Dios. Padre a mi ser, poderte agradar, en el comunión con mi Dios. Padre a mi ser, poderte agradar, en el comunión con mi Dios. Padre a mi ser, poderte agradar, en el comunión con mi Dios. Padre a mi ser, poderte agradar, en el comunión con mi Dios.